El gobierno y los educadores llegaron esta madrugada a un preacuerdo salarial, aunque los maestros siguieron en paro en el día de hoy. El preacuerdo se logró con la mediación de la Defensoría del Pueblo, en cuya sede central de Bogotá las partes negociaban desde el viernes pasado. La jornada definitiva empezó a las 5 de la tarde del día de ayer. Se con informaron la Ministra de Educación Gina Parodi y el Defensor del Pueblo Jorge Armando Otalora, los maestros aceptaron la oferta de incremento salarial del gobierno, 12% repartido en 4 años. Ayer esa oferta se agregó a la promesa de un bono adicional para los maestros que estén en el puesto 14 del escalafón, el más alto. Aún no es claro si los educadores aceptaron el otro punto importante de discusión, mantener el examen de evaluación docente, aunque parece que así fue, lo que permitiría que el paro sea levantado en el día de hoy para que las clases inicien en todo el país el día de mañana, jueves 7 de mayo. Hoy los educadores seguirán en el paro nacional, incluyendo su estrategia de adelantar la llamada Toma Bogotá con múltiples marchas y plantones en la ciudad. Hicimos un principio de acuerdo que contiene los siguientes elementos principalmente. Uno, el incremento salarial que nos lleva hacia una nivelación salarial del 12%. Lo segundo, se mantiene la evaluación y se mantiene la evaluación como criterio de ascenso. La vamos a revisar porque sabemos que podemos mejorarla, que podemos transformarla de tal manera que se convierta en una evaluación diagnóstico formativa y nos impacte aún más la calidad. Tercero, a quienes están en el escalafón 14, que es el escalafón más alto, que han sido maestros por muchos años, les damos un reconocimiento, una bonificación nueva económica que permita reconocer la tarea de toda su vida. Y en el tema de salud, el Ministerio acompañará, estará pendiente para que las licitaciones que se hagan sean lo más transparente posible y acabe con esa mafia de la salud que está haciendo que no se preste un buen servicio a los maestros. El principio de acuerdo para FECODE es importante porque ellos tienen que refrendar los acuerdos que hacen acá con todas sus bases. El gobierno nacional está listo para firmar, pero hay que entender la dinámica sindical, la dinámica de un sindicato grande y que tiene que tener ese proceso. La evaluación continúa, la evaluación continúa como criterio de ascenso y nosotros estamos abiertos a revisarla para que capture lo que pasa en el salón de clase y para que además tenga en cuenta y pueda hacer una evaluación diagnóstico formativa. ¿Pero le sacaron eso que usted proponía hoy, o sea, que se hagan en la aula de clase para medir la calidad de aula? Claro, parte de eso es que la nueva evaluación pueda capturar lo que sucede en la aula de ¿En el salón vuelven los niños a clase? Yo espero que el jueves vuelvan los niños a clase. Gracias.